hola qué tal cómo están jocifer y estamos en disney heroes battle mode en esta ocasión tenemos un opening especial porque están los cofres de fichas de héroes pero sólo me va a alcanzar uno y modo este también tenemos los cofres que nos dieron en el evento tengo 30 y aparte pues espero que de regalito de cumpleaños me salga sally darwin o hirohamada así que vamos allá en 3 2 1 vamos de no cierto vamos a empezar con el ritual así que ahora sí vamos bien 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 ahí se fue la mala suerte bueno ahora sí 30 cofres tenemos tres fichas de post like y ahora queda 29 sale esta costa durando gigante y la mejora de las bebidas bien 28 ahora del robot tiene lugar dos veces al día alas genial en punto me gusta yo soy genial jaja a ver quedan 27 y tenemos al señor como se llama este cuate este no sé que se llama Jack Sparrow el actor y aparte mi perro tan nos empieza a ladrar hasta ahora no había ladrado en todo el día hasta ahorita cuando empiezo a grabar este se llama no me acuerdo este 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 no no me acuerde vamos a a ver una cosa bueno salió la ventaja este también salieron no veo son 16 creo si no recuerdo mal este 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 acordé ya lo encontré que no me va a quedar con esa duda si es que porque no sé si no sé si ustedes conocen el truco del ruido blanco pasa mucho shank esta señorita guapa y sexy no sé se las es una competición muy 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 difícil entre quién es más sexy cuarta cheque baby o shank creo que no sé me gustan las chicas con nombres raros entonces quedan 24 cofres salió la pausa dramática y el beat de bolso de medín nada mal ahora tengo la mejora gratuita y obviamente obviamente aunque viéndolo bien aquí tenemos una mejora bastante musculenta nada voy a elegir esto la bebida de experiencia de héroe porque pues el oro también sirve mucho pero 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 a qué bonito que me den 10 carnes que hablo cofre ficha de van de lópez 3 quedan 22 cofres sale el genio así 30 fichas ya se acerca a las 5 estrellas qué bonito qué bonito no bonito ficha de violeta 4 quedan 20 cofres sale sulleván y ya la bebida de experiencia turbo así que ya salió rentable también esta cosa otra vez esta cosa aunque nada mal es también es difícil de farmear que no es el completo ahora sale violeta completo no se entes eran de mis personajes más fuertes y ahora está totalmente olvidada tengo que mejorar darle amor a la señorita a ver que el desafío la manzana llamativa 16 cofres sale el poderosísimo miguel miguel rivera 7 fichas bien quedan 15 cofres esta cosa 14 cofres salen hasta otra cosa plan monedas hechizadas salen 2 interesante me están ahorrando mucho tiempo de farmeo juguete de lata te ves un poco nervioso amigo muy bien sale la gordita sexy no sé este momento me sale mucho ella 18 fichas tenemos otra vez a violeta neta y en esta meta otra vez por qué gaso ya es completo cuánto de chanza porque tú es mucho que no salía qué está pasando aquí ralph éramos siete bichas y está todavía muy lejos de ser las cinco estrellas dos fichas de wood y bebido de experiencia turbo que todo desafío me han salido muchos créditos de zafiro verdad últimamente ahora sí me conviene esta cosa bien dos fichas ojo corona del estafador exprime hasta el último impuesto de estos campesinos musicales insolentes que bien me salió quedan dos cofres ajá no porque vas de leerlo bueno vamos suerte suerte en último cofre de hoy así que ficha del jefe poco bueno estuvo bien salieron bastantes personajes completos a me falta esto cofre de fichas de héroe en 3 2 1 como que está más caro ¿no? tenemos 30 fichas de maléfica 30 de jack sparrow 30 de jack sparrow 5 de zullibur 6 de la frozen otra vez este 5 de click white otra vez de bulgur entonces fueron 21 de belsa muy bien ficha de wally y fueron 10 de jack sparrow ok 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 de joddy death vamos a decirles no me alcanza para comprar más bueno vamos a comprar estos porque todavía dan 10 fichas por cofre así que vamos a darle finnick otro chiqui baby así se viene se viene ya saben esto es una señal se viene no me interesa voy a gastar se viene incursionamos una rayos vamos a ver 2 bien tú no bebé no bebé malo dónde estás dónde estás preciosa hermosa chiqui baby no me vas a decir que cuesta 20 antes de que se quede voy a gastar aquí 3 jajaja así que ya saben que se viene jajaja qué bonito regalo de compañías este sí es el regalo ahí está sólo falta una no importa no importa sí jajaja vamos dónde estás se viene se viene se viene en 3 2 1 no está caro no importa increíble tu héroe ha evolucionado nuevas estadísticas principales puntos de vida máximos daño básico bueno los puntos de vida suben 5.073 daño básico 387 poder de habilidad 634 y de poder 1.152 nada mal nada mal vamos a tomar una pequeñísima captura porque quiero presumir esto bueno parte de que ya ahí está y y y y también tenía pendiente de mejorar al señor mister roto si no importa increíble también este héroe ha evolucionado nuevas estadísticas principales y subió 1045 y vamos a ver vamos a ver si las fichas que me dieron hoy rayos ninguna de las que me dieron ahorita funcionan para este baby preciosa esta cosa ya la tengo en la casa esta me faltaría mucho no tanto esta esta fácil de hacer y esta otra cosa esta casi ok se viene corra también al su máximo de insignias entonces por el momento lo voy a dejar aquí yo soy Fer y nos vemos en la próxima y recuerden el show debe continuar con corra haces estrellas que chulada que bonito se ve si bye bye y y y y